La verdad que vinimos a buscar este resultado. Felicito al equipo de Venezuela porque hoy hizo un gran partido. La verdad es que esperábamos ganar un poco más tranquilo. Pero bueno, son clasificaciones, son finales. Y la verdad que muy contento por el gran juego que hizo Argentina hoy. Javier, vienen de celebrar el oro en los Panamericanos. Vienen saliendo las cosas para Argentina últimamente. Ya tú con muchos años en la selección. Ya 20 años esperando este momento para regresar a los Juegos Olímpicos. Un poco de lo que se vivió en la banca cuando en ese tercer set Venezuela puso las cosas de un momentico a Argentina. Sí, sí, la verdad que venimos un buen año. Pero teníamos que cumplir este último objetivo que era el gran objetivo que teníamos en el año. Así que más que contento, de vuelta felicito a Venezuela. Y esperemos que Argentina siga creciendo con estos resultados para el año que viene hacer un buen juego olímpico. Que es el sueño de todo deportista. Me permito además preguntarte tu evaluación del Venezuela-Argentina que se dio en la Copa del Mundo al Venezuela-Argentina. ¿Qué hubo hoy? Sí, es un partido similar. Nosotros ganamos con comodidad los de nuestro. Y después de saque, de buen juego. Creo que nosotros ahí nos pusimos un poco más ansiosos de lo normal. Y bueno, fue un partido cerrado hasta el final. Nosotros creo que el saque lo que queramos, sobre todo en el tiebreak. Que en el momento justo entró, eso pasa en el boli, pasa en el deporte. Que son pocas pelotas, que si las aprovechaste se va el triunfo.